Por segunda ocasión, llega la ex ministra de Educación, Lucy Molinar, a rendir esta declaración indagatoria en el edificio Avesa del Ministerio Público, ubicado en la Viespaña. Es importante mencionar que Molinar está siendo procesada a raíz de su vinculación a la compra de unos 13 millones de dólares en mochila, que según la autoridad panameña, podría representar o pudo tener irregularidades. Vamos a escuchar a esta hora parte de lo poco que dijo Molinar a su llegada aquí al edificio Avesa. ¿De País por cárcel, qué opinan? ¿Es usted de Pinar de hacer las declaraciones correspondientes? ¡A la cárcel de verdad! ¡Molinar! ¡A la cárcel de verdad! Bien, parte de la información que surgió esta mañana y, por supuesto, a esta hora hay mucha expectativa en las afueras del edificio Avesa, a la espera de la salida de Molinar, puesto que anoche la fiscal segunda anticorrupción dictó medidas de país por cárcel y también dictaminó que la ex ministra de Educación debe firmar tres veces por semana, es decir, los lunes, miércoles y viernes, en el despacho de esta fiscalía. Gracias.